Está bonita, ¿no? Sí. A ver, Jaimito, vamos a probar la potencia de tu nueva arma. Abuelito, yo sé que le voy a dar al árbol de ahí. Eh, claro que sí. Pero, llévame a casa de Zul y Mikkelsen. Cómo no, madame. Abuelito, ¿tú quieres que llegue hasta la otra calle? Eh, si le damos la máxima potencia. A ver. A ver. Preparados, apunten, ¡fuego! ¡Cuidado, madame! ¿Qué? ¡Madame! Por favor, cuidado, madame. Por favor, no. Por favor, no. Por favor, por favor, por favor. ¡Váganme a la cartela, mi auto! Mira lo que hicimos. ¿Nos habrá visto? No te levantes. Parece que es una pistola de largo alcance, ¿verdad, Jaimito? Sí, abuelito. ¡Ay, te han tocado todas, te han tocado! Dios mío, es un fino traje de lino inglés. A mí, ya, debió haberme caído ese chorrito de agua a mí, madre. ¿Qué chorrito de agua? Estoy empapada. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Debe ser una bandada de pajaritos que apuntó mal, seguramente. ¿Qué bandada de pajaritos ni que ocho cuartos? Ahora que recuerdo, yo vi al padre Manuel cuando le regaló una pistola de agua al mocosito del frente. ¡Yo no fui! ¡Le juro que yo no fui! Madame, voy a hablar con esa gente y decirle cuatro verdades que una dama decente, como usted, no puede decir. Tienen ciertas ocasiones de la vida, las puedo decir yo misma, tira. Permiso. Mala, le traigo un traje de repuesto, no se vaya a resfriar. Que esta gente va a saber quién soy yo. ¡Ay, que todo así parece un cobrado! ¡Ay, Francisca, querida, pero qué sorpresa! ¿Qué te pasó? ¡Ay, disculpa, pero así mojada no puedes pasar! Vas a malograr mi finísimo piso de centro importado que me ha... ¡Mira lo que me hizo el demonio de tu nieto! Nadie le dice demonio a mi nieto. Y hasta que se pruebe lo contrario, Jaimito es inocente. Tenemos testigos, ¿verdad, pira? Bueno, yo vi el chorro de agua, pero no vi la identidad del atacante. Pero si acabamos de verlo con el arma en la mano. Ah, bueno, eso sí. Además, yo vi al padre Manuel cuando le trajo esa cosa de regalo a tu nieto. Bueno, ya, suponiendo, y solo suponiendo que él te mojó. ¿Qué cosa quieres que haga? Que le pegue, que lo resondre, que le quite la propina, que lo deje sin cena, que lo mate. ¿Qué cosa quiere? No me muevo de aquí hasta que ese mocoso reciba su merecido. ¿Pasa algo malo? Nada que yo no pueda solucionar. Chao. ¿Jaimito? ¡Jaimito! 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 ¡Ve para acá! Ay, Jaimito, ¿qué has hecho ahora? Yo nada. Yo solamente estaba probando la potencia de mi arma. Y mojamos a la señora del frente. ¿Qué cosa? En este momento vas al frente y le pides disculpas a esa señora. Pero... He dicho que inmediatamente. Y usted, don Gilberto. ¡Qué vergüenza! ¿Y ahora, abuelito? No te preocupes. Yo no te voy a abandonar.